Música 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 Marilito que cantas en la laguna Música 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 ¡Eh, ah, na, na! ¡Eh, ah, na, na! ¡Duele el lucerito de la mañana! A mi casa me lo encontré, a mi casa me lo encontré. Ya que va a ir al lado, ya que va a enseñar que el amor no se puede nadar. Y con el corazón, nunca me llamo y te llevo la panza. Mi mano no puedo crecer, lo que siempre te duele. Más abajo en la lanza, me viene diciendo que me quiere. Mi corazón ha subido, como un carajo cuando siempre me lo entiende. ¡Eh! 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 Ya salió del espíritu, ya salió de la mar, 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 ¡Hola! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo conmigo! ¡Saludos queridos amigos! ¡Salón, javerín y carín!